Nos encontramos desde el Estadio de Atletismo del Complejo Deportivo Universitario con el joven Jesús Mejía. Él es estudiante de la carrera de Ciencias de la Cultura, Física y Deportes. Están haciendo un trabajo experimental, un examen también para ustedes con los niños de la escuela experimental. Si nos dan los detalles de este evento que están realizando acá. Muy buenos días, nosotros estamos implementando lo que es el atletismo a tempranas edades para ir inculcando esta disciplina. Es una disciplina que es muy bonita y que prácticamente casi no se practica mucho en lo que es la escuela, ya que no hay áreas donde poderlo practicar, ya que el atletismo es una disciplina que también va orientada a cualquier deporte, ya que se practica lo que es la velocidad, la resistencia, todo lo que podemos observar y eso es lo que estamos tratando de implementar aquí en los niños que vayan trabajando en lo que es el atletismo. ¿Cuántos son los jóvenes, los niños que están trabajando? Pues estamos trabajando con 35 niños. ¿Y de la clase que ustedes están realizando este taller, cuántos son? Somos 30 compañeros. ¿30? Sí. ¿Y cuáles son las especialidades en las que están enseñándole, inculcándole esta disciplina a los niños del centro experimental? Pues estamos inculcando lo que es verdad, las carreras de velocidad, las carreras de salto con valla, estamos implementando también los tipos de lanzamiento, como ser el lanzamiento de jabalina, impulsión de martillo, también estamos haciendo lo que es el salto con pérdida. ¿Y cómo lo han tomado los niños? No, pues los niños, verdad, para ellos es una emoción, verdad, porque aquí en la escuelita pues no practicaban lo que es el atletismo y para ellos es algo nuevo y como un niño pues se divierte como queriendo decir que es un juguete nuevo lo que está obteniendo en este momento y lo están pasando muy bien. ¿Y esto además que sirve para que ellos vayan conociendo otras disciplinas? Porque sabemos que el fútbol es un deporte de multitudes, pero ir conociendo de otras y ¿por qué no decirlo? No todos van a llegar a ser futbolistas y por ahí podemos sacar algún corredor en 100 metros, algún impulsador de bala. Sí, ahorita hemos observado que hay varios niños, verdad, que tienen grandes habilidades, por ejemplo, los compañeros están trabajando lo que es los tipos de lanzamiento y hay niños que les salen los movimientos muy naturales, no simplemente pues podemos impulsar lo que es el fútbol, como podemos decir, verdad, porque la mayoría aquí podemos decir que Honduras es un país futbolero, pero también tenemos, verdad, prospectos en otras disciplinas como es el atletismo. ¿Y estos niños van a seguir siendo tomados en cuenta por ustedes, digo, en las clases de ciencias de la cultura física? A manera de experimento y que ellos vayan conociendo, por ejemplo, el atletismo y también otras disciplinas deportivas. Sí, bueno, esta es la primera vez que implementamos el KID atlético, como lo estamos llamando nosotros, y se va a seguir tomando, verdad, en los diversos niveles del atletismo y lo vamos a seguir impulsando, verdad, los diferentes compañeros de diferentes periodos, verdad, de la KID de la universidad. Gracias a Jesús Mejía, estudiante de la carrera de ciencias de la cultura física y deportes, de la asignatura de atletismo 2, en esta promoción del KID atlético a los niños del Centro Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en esta inducción al atletismo. Daeri Ramírez, aquí en Presencia Universitaria, al día.